Hola a todos, la respuesta a la enigma es una. Una sola pesada hace falta para encontrar el bote de pastillas falsas. ¿Y cómo logramos esto? Pues cogiendo una pastilla del primer bote, dos del segundo, tres del tercero, cuatro del cuarto y así hasta diez pastillas del décimo bote. Así que si el resultado pesa cinco gramos más, sabremos que el quinto bote es el que tiene las pastillas falsas. Si pesa cuatro gramos menos, sabremos que el cuarto bote es el que tiene también las pastillas falsas. Y así sucesivamente. ¡Gracias!